La responsabilidad en nuestra evolución y en el cumplimiento de nuestro propósito existencial. La guía para trascender el aprendizaje concerniente a la experiencia en la materia y en la forma humana, se recibe de la única fuente creadora, es decir, del único soberano y todopoderoso Padre Creador, en la medida que cada individuo avanza en su intento y esfuerzo humilde, amoroso, agradecido y devoto de construir el mérito necesario a través del acto de amar y multiplicar el bien, consecuencia de la proyección y la manifestación del correcto uso del libre albedrío y la consecuente canalización del tiempo y la energía de vida recibidos por el único soberano y todopoderoso Padre Creador. La comunión con el único soberano y todopoderoso Padre Creador se establece en el hecho del establecimiento, la mantención y la manifestación de la comunión con la esencia divina interna y su manifestación permanente a través del acto de amar en pensamiento, sentimiento, palabra y acción a todos y todo lo existente alrededor, en todo momento, circunstancia y lugar. La grandeza del ser humano se encuentra en su infinita y eterna capacidad para amar y construir el bien de forma espontánea y natural, sin necesidad de preparación alguna, pues es el ser humano quien ha sido concebido desde el amor más puro, todopoderoso y magnánimo. Dentro de la causalidad que rige la existencia, todos los recursos necesarios han sido provistos por el único soberano y todopoderoso Padre Creador, para que cada uno de sus hijos y criaturas puedan cumplir su propósito divino existencial y evolucionar hacia un orden de vida superior. Por lo tanto, es deber de cada ser humano trascender la gravedad de la pereza y avanzar más allá de la inercia, para manifestar su unicidad, su autenticidad y su magnanimidad por ser parte y uno con su Creador, con el único soberano y todopoderoso Padre Creador. Consecuentemente, cada uno es responsable de su evolución, de encontrar y cumplir con su propósito existencial, de trascenderse a sí mismo y a su ego, de salvar la integridad de su ser divino y verdadero, y de evolucionar hacia otras escuelas de vida en el universo. Amar es la máxima victoria, y tú eres la luz. Amar es la máxima victoria, y tú eres la máxima victoria, y tú eres la máxima victoria.